El 17 de febrero y hasta ahora faltan 11 maestros y hay varios chicos que no tienen clase por falta de docentes. Y también el año pasado no he tenido clase todo el año y ahora lo que va de inicio de clase tampoco no tienen más de un mes y es preocupante de los padres, también de la directora porque no hay respuesta hasta ahora todavía. Que manden o autoricen que vengan los maestros que faltan. Bueno, charlábamos el otro día con la directora, ella hacía referencia de que ya se han hecho varias presentaciones, varios pedidos, varias notas y tampoco tiene respuesta desde el Ministerio de Educación. Sí, no hay respuesta todavía hasta el momento y decimos que se presentó una nota firmada por los padres y ya hace como 10 días, dos semanas más o menos que se presentó la nota esa y como digo hasta ahora todavía no hay respuesta nada. ¿Qué dicen los padres? Están preocupados porque es una zona rural y las madres lo llevan a los chicos a la escuela y no hay los maestros y se dedican a trabajar en el campo y tienen que dejar de ir a trabajar, es también un medio de ingresos que ellos tienen, digamos que tienen que ir a trabajar y faltan los maestros, esa es la preocupación más. ¿Hacen el esfuerzo de llevar a sus niños y se dan con esta situación todos los días porque no hay tampoco una respuesta concreta? Claro, eso es lo que están esperando urgente y yo la verdad que ahora no he ido a hablar con la directora pero es preocupante y ella también está preocupada porque faltan los docentes y los chicos como digo vienen a clase y no hay clase, no están los maestros. Tienes dos nietos ahí, ¿no? Sí, yo tengo dos nietos y tampoco no tienen clase y están en la casa esperando. Preocupado también porque, como digo, ellos que les gusta ir a la escuela, estudia, todo, pero no tienen clase. Esperemos que ya mañana es miércoles, jueves viene el periodo, la semana que viene que ya entramos a abril, ya esperemos que se normalice esto cuanto antes. ¿Los padres quieren ya tomar a la escuela? Y estaban hablando que si no hay respuesta en estos días, ya vamos a ver qué decisión tomamos la semana que viene. Vamos a ver, como digo, esperamos hasta mañana, a ver qué respuesta tenemos y ya vamos a ver para el lunes. Es que ya la semana anterior se juntaron, ¿no? Sí, sí, se juntaron varios padres y estaban hablando que van a hacer un reclamo para que lo escuchen y lo vean. Gracias. 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 Gracias.